En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Jesús sacerdote y servidor esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla, se lató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió, no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió, si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos. Él sabía que lo iba a entregar y por eso había dicho, no todos ustedes están limpios. Después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy su Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. En este día jueves santo, que en la mañana, junto al obispo y los sacerdotes, hemos renovado nuestras promesas de fidelidad, de consagración sacerdotal. Y esta noche en que en comunidad eclesial nos reuniremos a servir a este pasaje del Evangelio, somos invitados por Jesús con humildad a vivir la Eucaristía. Especialmente esta, en la cual somos testigos de ese gran milagro, que junto con la fracción del pan, es el milagro que enfatiza el gesto de lavado de pies. Al igual que Cristo, hemos de ponernos a los pies del prójimo para servirlo como el último de los siervos. Nos lo dice con su testimonio y luego lo convierte en un mandato. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, si yo, que soy el Hijo de Dios, he tomado el lugar de un esclavo, del último de los siervos, pues ustedes con mayor razón deben aprender a lavarse los pies los unos a los otros. Hemos de hacernos cada día más sacerdotes, no sólo los que compartimos el sacramento del orden, sino todos los bautizados en la medida en que nos somos convertidos en puentes entre Dios y las demás personas y la medida en que al modo de Jesús nos convertimos cada vez más en humildes servidores, en que nos ponemos a los pies de nuestra familia, en que nos ponemos a los pies de nuestras comunidades, a los pies de nuestros compañeros de estudio, de trabajo, para hacer este humilde servicio. El que muchos desprecian, el que Jesús volverá a ser esta noche con cada uno de nosotros. A este Jesús sacerdote, a este Cristo servidor, doy cuenta con nosotros para seguir su misión, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga, Dios Todopoderoso, en este jueves santo, en este trigo que se avecina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.